Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Comunícate Ya. En este video les estaré enseñando a cómo llamar a una ciudad o a Estados Unidos desde teléfono fijo y desde celular. Los pasos son los siguientes y son muy fáciles. Como pueden ver aquí en la pantalla estoy desde mi celular, entonces les voy a indicar las dos formas a través de mi celular. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí donde dice teléfono y ahí vamos a comenzar a marcar. Por ejemplo, si vamos a llamar a cualquier ciudad, en este caso voy a llamar a la capital que es Washington. Y aquí lo que debemos hacer es lo siguiente. Para llamar a un teléfono fijo comenzamos con el número, con el dígito 00 si estás llamando desde un país que no sea Estados Unidos o Canadá. Entonces dígito 00 seguido del 1 que es el código de país de Estados Unidos y en este caso el código de área que es de Washington es 202. Si hay más códigos para los diferentes estados de Estados Unidos que los voy a dejar en la descripción del video, entonces ahí te indico qué debes cambiar. Por ejemplo, el 202 deberías cambiar por el código de área de otra ciudad. Entonces aquí después de eso marcas el número de teléfono de la persona que vas a llamar. En este caso normalmente se va a inserir 055 y seguido de cuatro números más. Pongámosle así. Ese es un número, como puedes ver, de un teléfono fijo en Estados Unidos. Aquí en el 00 lo único que cambia es que si es que estás llamando desde Estados Unidos ya no digitarías el 00, solo digitas el 1 y ahí queda el número. Ahora, para llamar desde celular lo que es igualito no cambia nada. Lo que debes hacer es lo siguiente. Normalmente los números de teléfono de celular son de 10 dígitos, pero siempre esto se dice, pero en realidad va el código de área de la ciudad y 7 números más. Es igual a un número de teléfono fijo. En este caso, igual si llamamos desde otro país, que no sea Estados Unidos y Canadá, comenzamos con 00, después digitamos el 1 que es el código de país y después digitamos, en este caso, 202, que es el código de área de la ciudad, en este caso Washington, y después digitamos el número a cual vamos a llamar. Como puedes ver, queda igualito. Es lo mismo que en celular, que en código, digamos que en teléfono fijo. Entonces, como puedes ver, así son los pasos. Y eso es todo. No hay más que hacer. Espero que les sirva este video y puedan llamar a las personas que desean en Estados Unidos. Nos vemos. Hasta la próxima.